y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Pelucita en los primeros 100 metros Pelucita despega un cuerpo para el segundo Mía Sandra a medio cuerpo afuera en el tercero Nochebuena siete cuerpos más atrás en el cuarto lugar se coloca Midu que esa última queda Carita de Ángel en el poste de los 600 luchas grandes adentro Mía Sandra domina por cabeza Nochebuena afuera pasa al segundo a medio Pelucita en el tercer lugar en los 400 metros finales Mía Sandra en la delantera por un cuerpo entrando en la recta final cuerpo y medio Nochebuena trata de acercarse afuera en el segundo aquí en los 200 metros finales Mía Sandra domina por tres cuartos de cuerpo Nochebuena insiste pero Mía Sandra despega cuerpo y cuarto aquí en los 50 sigue con cuerpo y cuarto Mía Sandra y así ganó para el segundo Nochebuena tercera Pelucita luego Midu que esa con Carita de Ángel y así ganó para el último ¡Gracias! 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 ¡Gracias!